Muy bien, segundo bloque de Marta Aero TV. Después del bochorno que me hicieron pasar y el mal trago que nos hicieron sentir a la pobre Marta y a mí, seguimos aquí con todas las pilas, con todas las ganas. Y ahora vamos a presentar una nota que es en realidad la primer parte de un ciclo de notas que comencé haciendo a partir de un interrogante que surgió. Que fue, yo también trabajo con danza contemporánea, pero ¿qué pasa con el público? ¿Qué pasa con la gente? ¿Se sabe lo que es la danza contemporánea o no? Porque a veces es como que no sabemos bien cuál es el límite, quién puede practicar, quién no. Si hay una obra de danza contemporánea no sé qué voy a ir a ver. Entonces, bueno, a partir de querer poder tener una respuesta clara sobre qué es la danza contemporánea, me fui a hacer varias entrevistas y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no, Su? Claro que sí, la entrevista pues va a tratar de esto que es la danza contemporánea y pues también es para ponernos a pensar cuánto nosotros aportamos como público para ir a ver las obras de danza contemporánea o cuánto participamos de ellas al tomar talleres, etc. Así que vamos a entrevistar a Patricia Cejas, una de las mejores artistas de danza contemporánea que tenemos en Cochabamba y en Bolivia. ¡Gracias! 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 Voy a decirte lo que a mí me parece la danza contemporánea y la experiencia que he tenido con la danza contemporánea para poder como definirla un poco, ¿sí? Son muchos años que hago este arte y la forma en la que he empezado ha sido totalmente explorativa. Cuando empezó la danza contemporánea en Bolivia con Melo Tomsic, una gran maestra, definitivamente no había tantos referentes como hoy en día hay, ¿no? En Bolivia el referente que teníamos era todo lo que ella traía. Pero me interesó mucho porque parte del trabajo de Melo Tomsic justamente es la improvisación y la exploración. Entonces, la formación que he ido teniendo en danza contemporánea ha tenido como base eso. Me ha gustado mucho explorar en mi cuerpo, explorar en espacios, explorar con otras personas Entonces, en todo este trayecto que he tenido, aún conservo esta parte explorativa que me parece muy interesante tener en la danza contemporánea. Entonces, yo diría que la danza contemporánea es como un lenguaje, pero es un lenguaje de movimiento, de sensaciones, de ganas de contar algo a través de un infinito que es el cuerpo, ¿sí? Es realmente un mirarse para adentro, un redescubrirse y también es un redescubrirse con el otro, ¿sí? Porque va a trabajar uno también de forma grupal. Entonces, creo que la danza contemporánea es eso, es este lenguaje y movimiento donde el ser humano empieza a sentirse y a decir mucho de él y de los otros en un contexto de aquí a ahora. Bueno, la danza contemporánea, como muchos sabemos, empezó con Isadora Duncan. Realmente en la época de ella, en los 1900, antes de los 30, en los 30, porque después fue yendo hacia las dos guerras mundiales, realmente nació como una antítesis a la danza clásica porque ella sentía estas ganas de moverse libremente o de moverse en una forma de que los movimientos no sean tan estructurados, tan duros y codificados, sino danzar era danzar lo que sientes, lo que vives, lo que te estás conectando con la tierra. De ahí es que ella deja un gran legado que es bailar descalzos, que bueno, hasta ahora se lo hace, y es este impulso y es como nace la danza contemporánea. Danza moderna y no había una técnica, era un disfrutar de la danza, era un descubrir una nueva cosa, una nueva sensación de moverse, de bailar, de saborear la danza. Conforme se van avanzando, por eso menciono las dos guerras mundiales, porque tal vez entre medio de las dos guerras mundiales, es que estas dos líneas de la danza contemporánea, una que es europea y la otra que es norteamericana, entonces va siendo una danza muy expresionista, muy de adentro, muy... la danza moderna es exploto mi interior, digo lo que tengo acá adentro, y se estábamos viviendo momentos duros, entonces había una necesidad de contar, de decir esto, ¿no? Y ya después de estos primeros bailarines y coreógrafos y maestros, es que empieza una como segunda o tercera generación, donde ya viene un trabajo de exploración, de hacer técnica, de diseñar la técnica, ¿no? Está Laban, empieza Marta Graham, y la Marta Graham, bueno, tal vez ella no es la que empieza a hacer la técnica, pero de acuerdo a lo que ella va viviendo, sus alumnos van como sintetizando y estructurando la técnica. Y así es como van avanzando la danza, digamos, muy en general, hasta llegar a nuestros días, en que hoy en nuestros días hay tantas técnicas como coreógrafos hay, porque hay muchas propuestas, excelentes trabajos de investigación del cuerpo, del movimiento, de dinámicas, de tiempos, es impresionante como ahora los coreógrafos y bailarines investigan, y esto, claro, le da una característica muy interesante a la danza contemporánea. Hay mucho trabajo de la tecnología y que son súper interesantes, pero que nacen de la danza contemporánea, entonces, ahora hay mucho terreno que ver, ¿no? Se abrió como más, como mucho, ¿no? Como mucho, que es interesante también, ¿no? Muy bien, seguimos con Martadero TV. De Pachi, Patricia Cejas, la verdad que es un amor de persona, nos recibió en su estudio, charlamos profundamente, esta fue la primer parte, pero después hay una segunda, y es muy lindo escuchar de alguien tan sabio, que tiene tanta experiencia, bueno, que nos explique qué es este arte, ¿no? Claro que sí, Patricia Cejas, un saludo para ella. Estamos hablando de una de las mejores personas que hace danza contemporánea en Bolivia, y pues ella trabaja mucho con esta apropiación del espacio, le gusta trabajar con jóvenes y con diferentes poblaciones, y pues es interesante su modo de trabajar. Así que vamos a ir conociendo acerca de Patricia Cejas más adelante en los diferentes programas. Pero, ¿qué es la danza contemporánea en Cochabamba? Muchos nos hemos preguntado de eso y vamos a estar hablando en muchos programas acerca de la danza contemporánea. Y bueno, es importante que las nuevas generaciones vayamos a tener esa tendencia, a formarnos en diferentes áreas artísticas. Para contarles nada más, en el Espacio Cultural Martadero tenemos diferentes talleres, y uno de los talleres que vamos fomentando es el de teatro danza. Para todos aquellos jóvenes que quieran participar, entren a la página web del Martadero, que es www.martadero.org, y se van a enterar ahí de todos los talleres que nosotros ofertamos. Y bueno, si estás interesado en la danza contemporánea, visítanos en Martadero, y pues ahí podrás integrar a uno de los elencos de danza contemporánea. Y también puedes acercarte a Tempo Danza o buscar en las redes sociales a Tempo Danza y contactar al colectivo de Patricia Cejas. Y también hay otros colectivos que están trabajando. Sí, hay varios colectivos más. Y aparte, lo bueno que tiene también el Martadero es que hay muchos artistas de la danza contemporánea que vienen a residencia y dan talleres, muestran sus obras. Entonces, es como todo el tiempo mucho intercambio. Eso es una de las cosas más interesantes. Y no es poca cosa que en una ciudad haya tanta, tanta circulación de artistas. La verdad que es como un lujo poder contar con la visita de ellos. Y la nota que viene tiene que ver con eso. Es una nota al grupo Abriendo Puertas y Virtual Danza de San Pablo, de Brasil, más específicamente de Riviera Ampreto, que estuvieron en residencia en el Martadero, realizaron talleres de danza aérea, presentaron obras, estuvieron conectados con chicas que tomaron el taller y que las van a invitar a Brasil. Así que ahí se generan como muchas, muchas cosas. Vamos a conocerlos en esta nota. Mi nombre es Marcelo Zamora, soy director de la virtual compañía de danza, que está aquí esta temporada en Bolivia. Fueron 15 días de inmersión, junto con la compañía Abriendo Puertas de Rivera Ampreto, San Pablo, Brasil. Y estamos en un proceso de verdadero intercambio e inmersión entre las dos compañías brasileñas, entre ellas un intercambio de lenguaje y de experiencia, con el público de Bolivia y desenvolviendo una serie de actividades, entre ellas dos talleres, uno de danza contemporánea, de reciclaje de movimientos, uno de danza aérea, una función en la Universidad Privada de Bolivia, dos aquí en el Martadero y otras oficinas en algunas escuelas que fueron surgiendo. Mi nombre es Denise, Denise Mata, soy directora de la compañía Abriendo Puertas de Experimentación Scénica, Danza y Teatro de Brasil, Ribeirón Preto, San Pablo. Vamos a presentar en viernes dos solos de danza contemporánea. Hola, soy Tami Molina, estudio en el Instituto Eduardo Laredo. Mi especialidad es danza. El taller fue algo nuevo para mí, más que todo por el hecho de que filmaban todo el taller y un poco más que todo este de danza aérea. Jamás había hecho, pero ha sido una experiencia muy importante porque me ha servido harto y más que todo muchos tips que me van a servir para todo, para después mi carrera y conocer a los del taller, todo muy lindo. Ha sido, o sea, ha sido nuevo, pero ha sido difícil, sí, pero cada día, como han sido tres días, cada día ha sido mejor, entonces, súper. Hola, soy Cecilia Funes, soy egresada de la carrera de comunicación social de la Católica y actualmente bailo en la Academia de Luis Río, de Revolution Just Dance. Y sobre la experiencia acá de este taller es que es una experiencia muy buena, es muy rica porque es la primera vez que vengo a algo así, que es subir en tela y hacer todo ese tipo de actividades y es algo muy bueno que realicen estos tipos de talleres acá porque no se realiza tanto ese tipo de aspectos artísticos, pero me encantó así y si volvería a ver otro tipo de este taller, lo volvería a tomar. ¡Suscríbete al canal! 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 a la compañía Virtual Danza y abriendo puertas que fueron divinos y que hicieron un montón de acciones acá en Cochabamba y que no es la primera vez que vino, ya vinieron varias veces presentando otras obras que también han gustado mucho en general y van a seguir viniendo. Así que estén atentos para cuando vuelva a venir, estén ahí prontos para entrenar, para colgarse y para bailar. Claro que sí y eso es resultado de todas las articulaciones que se tienen a través de los diferentes espacios y centros culturales de Cochabamba y de Bolivia. Hay que agradecer y hay que aplaudir este tipo de articulaciones porque nos permite generar más cultura y arte, no solo en Cochabamba, sino también a nivel nacional. Y bueno, tenemos mucho más. Ya les habíamos comentado acerca de la Bienal de Arte Urbano, pero ahora vamos a conocer un poquitito más acerca de aquellos artistas que llegan a Cochabamba de diferentes países y de diferentes departamentos del país para manifestarse a través del arte urbano. Vamos a ver esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Gonzalo, soy de Chile. Esta es la primera vez que me invitan a la Bienal de Arte Urbano de Cochabamba y bueno, me dieron un par de días antes de participar en la Bienal para conocer otras ciudades como La Paz, Coroisco y creo que esa visita a los dos lugares que hice esta vez fueron como la temática que me influenció para hacer el diseño que estoy pensando pintar ahora para la Bienal que es como un poco relacionado con la selva que fue lo que más me gustó que vi muchos colores así en planta, en los frutos, cachai, no sé. Esto es la Bienal de Arte Urbano que detona desde Villa Coronilla de la zona subcentral de Cochabamba y se va expandiendo en diferentes espacios públicos de la ciudad así que ya van a ir conociendo un poquitito más acerca de qué trata esta Bienal de Arte Urbano. Sí, yo me acuerdo que cuando vine a Cochabamba la primera vez en el 2013 me llamaba mucho la atención cómo uno va caminando por el barrio y hay unos murales enormes está enfrente del martadero el de Inti que es también súper reconocido muralista a nivel mundial y te metes por el barrio y vas incluso también ya llegando hasta el centro y está lleno de murales y es así, me parece como uno de los proyectos estrellas y súper interesante, ¿no? Claro que sí. Muy bien, vamos a...